El matutino Durante el detrás de cámaras del programa Hoy, el conductor Mauricio Mancera mencionó que Natalia se ausentará del matutino. ¿Qué es el matutino? Dijo el conductor mientras que Natalia respondió si lo siento, es evidente. De acuerdo con un video tomado del canal de YouTube del programa Hoy, la razón por la que la conductora de 32 años de edad no aparecerá en los próximos programas se debe a que se va dos semanas de viaje hacia, ya cuando vuelva hoja rasgado. Sticky Rice, punto punto punto, ya nos veremos en dos semanas, mi casa estará custodiada por personas que cuidarán a Güero, mencionó Tellez, quien actualmente mantiene una relación con Chumel Torres. Más notas de Natalia Tellez a mí me pusieron el cuerno durísimo, reveló Natalia Tellez. Natalia Tellez siempre ha apostado por la discreción durante su carrera como conductora. Aunque por su parte poco comenta sobre sus relaciones sentimentales, su condición como figura pública las ha expuesto en más de una ocasión. Ahora, como parte de una charla en el programa Netas Divinas Apóstrofe Coma, la presentadora se abrió y habló de aquella vez que un novio, artista famoso, le fue infiel. A pesar de no dar nombres, comentó que le sucedió durante su última relación, y después, de dar detalles de lo pasado, fue obvio que se refería a Christopher Uckerman. Todos están leyendo ahora, precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.